Nuestro siguiente ponente nos lo va a explicar mucho mejor de qué va esto del Internet of Things. Él tiene más de 20 años de experiencia en tecnología e innovación y es uno de los mayores expertos a nivel mundial de tecnología vestible, los famosos wearables, y del Internet de las Cosas, el Internet of Things. Vamos a aprender muchísimo hoy con Pedro Diezma. Hola. Bueno, es un honor estar aquí y en estos 20 minutos que me toca de tiempo voy a intentar hacer lo mejor posible para que podáis entender qué es esto de Internet of Things y toda la tecnología que lo rodea. Estaba en un foro muy parecido a este y tenía un amigo y le explicaba, oye, ahora vas al McDonald's y pides una hamburguesa con el botón, te dan un token, te sientas y te traen la bandeja con tu comida. Esto imagino que algunos lo habréis experimentado y digo, bueno, pues dentro de poco veremos que detrás de ese McDonald's pues hay un robot que te hace la hamburguesa, incluso un robot que te lleva la propia hamburguesa a tu mesa o incluso vas a poder llevar la hamburguesa o la pizza con un robot. Esto ya se está empezando a ver, incluso podrás ver algo como esto. Y había un periodista en la sala y lanzó una nota de prensa que decía, en cinco años los camareros y cocineros serán reemplazados por robots, según el experto, yo. Las cosas no van tan rápido y esta nota de prensa se leyó mucho y evidentemente esto me obligaba, ahora me obliga a ir a restaurantes y cafeterías con unas gafas y un bigote postizo para que no me escupan en el café. Entonces, pero bueno, todo lo que es la tecnología avanza rápido, pero no avanza tan rápido como esperábamos. Y es cierto que estas son las tecnologías que van a transformar todo lo que nos rodea, la sociedad, el trabajo, todo lo que estamos viendo van a ir transformándose poco a poco. Desde los drones, desde Internet of Things, robots, inteligencia artificial que va a cruzar por completo todas las tecnologías, el blockchain, que nuestro siguiente ponente ya os va a explicar en todo detalle. Y desde hace años llevo apostando, trabajando, invirtiendo en tecnologías emergentes, que son estas que se llaman aquí. ¿Y qué es Internet of Things? Pues como lo dicen, son cosas conectadas a Internet, a la nube. Cosas con sensores que nos hacen coger datos y esos datos utilizarlos. Y las predicciones lo que están diciendo es que dentro, en el 2019, 2020, que para vuestra información quedan para unos ocho meses, lo que están diciendo es que vamos a tener cerca de 35.000 millones de objetos conectados a Internet. Objetos muchísimo más que tablets y móviles. Entonces, ¿estos objetos qué son? ¿Cómo se interaccionan? ¿Qué podemos sacar de ellos? ¿Cómo podemos utilizarlos? Pues hay empresas que están empezando a sacarle partido a todo esto. Pero no nos engañemos porque no estamos al final de una revolución, sino en todo el camino que nos toca por andar, estamos escalando la telaraña. Estamos aprendiendo. Nos quedan muchísimos retos. Nos queda todavía por ver la 5G, que llegará en los próximos años y que va a revolucionar todo. Nos queda por ver el grafeno. Nos queda por ver baterías que duran semanas en nuestros móviles. Nos quedan por ver móviles flexibles. Nos quedan por ver muchísimas cosas. Imaginaros cómo estaréis vosotros dentro de 10 años y que a lo mejor, si esta conferencia viajamos en el tiempo, pues estaríais todos a lo mejor con gafas, las nuevas gafas de Apple, la nueva versión 5.0 de Apple Glass, y estaríais aquí mirando y haciendo fotos simplemente pensando que queréis hacer esa foto. O tendréis un móvil que es totalmente transparente y flexible enrollado en vuestro bolsillo. Pensad cómo podéis estar dentro de 10 años. Pero ya se están haciendo cosas ahora. Por ejemplo, ya hay un sensor en tu bate de golf, en tu palo de golf o en tu raqueta, que te ayuda a mejorar el golpe. Esa información se envía a la nube y te pueden dar consejos de cómo realizar mejor tu swing. Para medir tu presión sanguínea y que esa información en tiempo real se queda almacenada en tu historial médico y cuando vayas a ver al doctor vea tu evolución. Esto ya son realidades. O incluso un tenedor inteligente que te diga cómo comes de rápido, si comes demasiado rápido o te da consejos sobre tus hábitos. Pero esto es el principio. ¿Qué pasa si a ese tenedor le dotamos de un sensor que te dice qué estás comiendo, qué calorías tiene ese producto, todavía nos queda mucho camino por recorrer. Incluso ya hay empresas como Nivea que ponen un sensor en el brazalete de un niño de tal manera que si en la playa se aleja de su madre, le salta una alerta en el móvil. Entonces estas cosas ya se están utilizando por marcas. O un chaleco de presión en el cual a tu niño se lo pones, le das un abrazo en ese chaleco de presión, se queda registrado tu abrazo. Yo me vengo hoy a Tenerife, mi niño está en Madrid y pulsando una pulsera como esta, mi niño en tiempo real siente un abrazo que yo le he dado anteriormente. Esto es Internet of Things y estos son modelos que están ocurriendo ahora mismo. Y lo estamos viendo en casa, pero no necesitamos cambiar una cocina por completo. Empresas como Apple, como Google o como Amazon ya han puesto speakers que cuestan 50, 60 dólares, que puedes hablar con ellos e interactuar con ellos. Y puedes cambiar la luz y puedes pedir una pizza o puedes pedir un coche simplemente por la voz. Toda esta inteligencia artificial que hay detrás del Internet de las Cosas, que puedes poner ya en tu cocina, que puedes poner en tu habitación, se está utilizando por más de 70 millones de usuarios alrededor del mundo. Y esto es una rueda que cada vez se mueve más rápido y que está revolucionando por completo nuestro mundo. Coches que van a estar autoconducidos. Ya se ha hecho un trayecto Madrid-Valencia con un coche en el cual el piloto no ha tocado el volante. Esto ha ocurrido ya en España, está ocurriendo en todo el mundo. Pero hay otros casos de uso muy curiosos y que aprovechan Internet de Occidentes de una manera muy curiosa. Por ejemplo, hay una compañía que ha decidido ponerle mochilitas a palomas. ¿Mochilitas a palomas? ¿Qué le vamos a poner a una mochilita en la espalda a una paloma? ¿Para qué? Bueno, pues esta compañía que ha conseguido en una ronda de inversión 5 millones de dólares, ni más ni menos, lo que ha puesto es en las palomas una mochila con tres sensores. Un GPS para saber dónde está la paloma, un sensor de aire. ¿Para qué queremos ese sensor de aire? ¿Qué está analizando el aire? Ese GPS para esa posición y un emisor de esa información en tiempo real. Porque vamos a saber la calidad del aire, donde está esa paloma exactamente, en ese barrio, nos está enviando en tiempo real a nuestro móvil cuál es la calidad del aire de ese punto exactamente. Y si tenemos repartidos por toda una ciudad 50 palomas, vamos a saber exactamente cómo es la calidad del aire en todos esos puntos. Están colocando palomas con sensores. ¿Esto qué dices? ¿Qué loco? Bueno, pues este modelo está funcionando. Pero también se está llevando a sitios como granjas para mirar el terreno como está, si hay algún tipo de pandemia o hay cualquier tipo de alteración en el terreno, ya hay sensores. Incluso drones, que lo que hacen es que automáticamente analizan el terreno con cámaras térmicas y miran si hay alguna variación en el cultivo y cómo reaccionar. Todo este tipo de cosas ya se están empezando a realizar. Y los drones se están empezando a tomar especial relevancia e importancia dentro del mundo de Internet of Things. Por ejemplo, dentro del delivery, la entrega de productos, el Amazon Prime Air, lo que te hace es que puede hacer un envío con un dron a un determinado punto lejano. Y en áreas donde no se puede utilizar drones por edificios, hay drones ya, o mejor dicho, robots, que se están moviendo por las ciudades para entregar esos productos. Nosotros estamos en un proyecto de emergencias en el cual hemos colocado a drones, cámaras térmicas, que en una situación de catástrofe son capaces de indicar dónde hay un herido. Y con ese herido enviarlo a unas gafas inteligentes, algo parecido a esto, en el cual una persona que va a hacer el rescate puede ver en su ojo exactamente dónde hay un herido y guiarle, como si fuera un GPS, al punto exacto donde está ese herido y que el dron ha marcado. Esto lo que nos lleva es que hicimos un simulacro con la Universidad Católica de Murcia y lo que nos llevó a ver es que éramos capaces de encontrar un herido con un dron en 35... Perdón, sin dron se encontraba un herido con 35 minutos y con el dron, apoyado con el dron, en 4 minutos. El tiempo es fundamental a la hora de buscar un herido, porque lo que estamos viendo es que la tasa de supervivencia, cuando pasa el tiempo, se reduce dástricamente. Y si lo encontramos un herido a los 4 minutos, somos capaces de, en un 60 o 70% salvar la vida. Entonces, los drones, combinados con gafas, combinados con tecnología de Internet of Things, lo que van a hacer es ser capaces de salvar vidas. Pero dentro de lo que es salvar vidas, nos metemos en el mundo de las gafas inteligentes. Ya hay gafas puestas al servicio de enfermeras que son capaces de, cuando van a poner una inyección, mirar el brazo y, gracias a las dos cámaras que tiene de infrarrojos, ver las venas. ¿Os imagináis? Pones el brazo, la enfermera agacha la cabeza y, cuando te va a sacar sangre a ponerte una inyección, sabe exactamente dónde está la vena. Esto ya se está utilizando en hospitales. En el ámbito industrial, gafas también, como la Sololens, que tienen hologramas, van a permitir llevar a cualquier lugar, a cualquier punto de trabajo, información relevante. O incluso para médicos, en el cual varios médicos pueden estar con las gafas puestas y viendo la anatomía de un paciente y que uno de ellos les esté asesorando y ayudando para realizar una operación quirúrgica. Esto ya es una realidad y se está realizando. Y es más lejos, se están empezando a desarrollar cascos para que los bomberos puedan ver en la oscuridad, puedan ver a través del humo. Todo esto, toda esta tecnología, lo que viene es a impactar drásticamente la manera en la que estamos realizando las cosas. Incluso hay una compañía que se llama Magic Leap, que ha conseguido una inversión de mil millones de dólares, que han empezado con unas gafas, pero en su roadmap, en su evolución de producto, van a seguir con lentillas y si vamos más lejos, se dice, se rumorea, que van a implementar sensores de tal manera que podamos entrar en una sala como esta y esos sensores detecten nuestra retina y proyecten directamente un holograma en nuestra retina. De tal manera que podamos ver todos un dragón volando sin haber consumido ningún tipo de droga. Esto son cosas que están empezando a realizarse. Recordad que estamos al principio de la revolución. Imaginar cómo vais a poder estar dentro de 10 años, cuando hace 10 años no existía ni el smartphone, ni existían tantas cosas como ahora mismo tenemos. Vamos a ver cosas increíbles, incluso dragones volando sobre nuestras cabezas, creedme. Y además vamos a poder sentirlo, ya se están desarrollando chalecos, ya se están desarrollando trajes para sentir esa realidad que nos rodea, porque vamos a convivir con dos realidades. Nuestra realidad y la realidad virtual o la realidad mixta. Y todo esto va a venir potenciado además, insisto, con el 5G. 5G nos va a dar posibilidades infinitas. Vamos a poder ser capaces de ver información en tiempo real, descargadas directamente de la nube y vistas frente a nosotros. Vamos a ver cosas realmente, creerme amigos, increíbles. Nosotros estamos también metiéndonos dentro del campo de la seguridad. La empresa Cerintia, que es una de las empresas en las que trabajo, apoyo, para riesgos laborales. Pensar un trabajador que cuando va a realizar una tarea, se le recuerda que tiene que llevar unos guantes, un casco, e incluso se puede ir más lejos. Hemos desarrollado un chaleco inteligente, que este chaleco además detecta gases tóxicos y cuando hay una caída, lanza una alerta. El año pasado nos dieron un premio por el mejor producto de wearables. Este tipo de cosas ya son una realidad. Incluso dando un paso más lejos, dejando todo esto y hacia dónde vamos, ya hay personas que empiezan a hacerse sus propios experimentos. Se ponen en la palma de la mano un chip NFC con información, con pagos, con su sistema, su llave de su casa, y con la mano pueden salir de casa, ir al metro, y a los Jedi cruzar el metro y pasar en el metro, llegar a su puesto de trabajo, con una mano entrar en el puesto de trabajo que se abra la puerta, ponerse delante del ordenador y desbloquear el ordenador con el chip que tienen dentro, ir a la máquina de café y pagar un café nada más que moviendo la mano. Ya hay espacios de trabajo en Europa que están implementando esto para quien quiera implementarlo, pero ya hay gente que está dando ese paso. Incluso hay experimentos como este, que es de North Sense, que lo que hace es que te pones un chip implementado en el pecho, que lo que hace es que la persona que lo lleva puesto siente, y cambia su mentalidad de sentir su cuerpo, el norte. Para aquellos que están perdidos, es una buena manera. Es loco, pero es una manera de cómo estamos empezando a integrar la tecnología en nuestros propios cuerpos. Este científico ha desarrollado un sistema muy parecido a una diadema, que lo que hace es leer nuestra voz interior, de tal manera que es capaz de interpretarlo y realizar acciones con ello. No lee la mente, sino que lee nuestra voz interior. Es como, si quiero pensar en arriba, y ese movimiento con el gesto, con el músculo, lo coge, lo recoge e interpreta un arriba. Esto ya se nos está aproximando a cómo la tecnología implementada en nosotros va a interactuar en perfección con el resto de nuestro entorno. La mano, el pensamiento, la voz. Esos van a ser nuestros próximos movimientos y la manera de interactuar con nuestro entorno, con las diferentes realidades y con nuestra realidad. La genética CRISPR, que es una técnica en la que permite cortar nuestros genes, ya han conseguido con esta técnica, a un ratoncito que le han inoculado el virus humano del VIH, han sido capaces los científicos de cortar su cadena de ADN y quitarle esa parte del virus. La genética es otro de los puntos que además va a permitir crear medicamentos adaptados a la genética de la persona, porque no es lo mismo un medicamento para mí que un medicamento para cualquiera de vosotros. Y no va a funcionar igual si es un medicamento genérico. No va a funcionar igual. La genética es otro de los puntos que avanzaremos. Hay una empresa, se llama Kernel, que está pensando ya en implementar dentro de nuestro cerebro una especie de circuito donde almacenar información. Y dices, joder, esto da miedo. Pero, ¿qué pasa si realmente un abogado es capaz de tener almacenada la ley española y la internacional y es capaz de utilizar todos esos conceptos y esa toda información para realizar y resolver casos? Todavía están lejos, pero ya hay una empresa que está pensando en ponernos un chip. La simbiosis de la tecnología con el ser humano. Y toda esa tecnología necesita dotarle de energía. Y nuestro cuerpo al final se va a convertir en esa batería con nuestro movimiento, con nuestro calor, que dé poder a toda esa tecnología que vamos a llevar. Al final, hay quien se atreve a decir que en los próximos años vamos a ver diferentes evoluciones del ser humano. El Sin Sapiens, el Robotus Primus, el Homo Ciberneticus. Vamos a tener una integración perfecta, o más o menos perfecta o diferente, de la evolución del ser humano. Quizás es tiempo de volar y es tiempo de pensar que la tecnología está aquí para quedarse y formar parte de nuestro día a día. Muchas gracias. Muy bien, Pedro. Hemos aprendido muchísimo. Muchas gracias por venir. Eres una de las personas que más controla de estos temas en todo el mundo y has trabajado con un montón de empresas reconocidas por todos. ¿Hay alguna pregunta para Pedro? El Cubo Verde, vuestro mejor amigo, mi mayor pesadilla durante la presentación de este evento. Bien, yo tengo una, llámame agorero, ¿vale? Pero, ¿existe alguna posibilidad, aunque sea del 0,0001%, de que alguno de estos objetos cobren vida propia y nos maten a todos? Es más que ese porcentaje. ¿Más? Más, más. Hay un concepto que se denomina singularidad, en el cual los científicos trabajan con redes neuronales y muchas veces no se saben que esas redes neuronales, que están basadas en nuestras neuronas, ¿qué pueden hacer? Todavía estamos muy lejos de eso, pero si empiezas a combinar esa tecnología con tecnología como blockchain, tecnología cuántica, puede haber un momento en 10, 15, 20 años que se produzca la singularidad, que es que una máquina tome conciencia de sí misma y sea capaz de mejorarse o replicarse por sí misma. Ese momento llegará. Lo que tenemos que tener es los controles necesarios para que esa máquina siga estando bajo nuestro control. Pero bueno, todavía no nos tenemos que preocupar. Nos quedan todavía unos cuantos años para preocuparnos por eso. Pero hay que empezar a trabajar y pensar en eso. Si esto pasa, Pedro, será nuestro John Connor, ¿vale? Esa es la consiguiere. Bueno, intentaré prepararme con brazos biónicos y cosas de estas. Ya veremos. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Gracias. Un placer. Hasta luego.